Mujer querida Me hagan más desprecio y por favor no me hagas padecer Es la ley de la vida, querer sin ser querido Y que otro nido tú buscas por placer Me traicionaste al igual que un niño Por eso nunca te lo perdonaré Me traicionaste al igual que un niño Por eso nunca te lo perdonaré Pero algún día volverás a mi lado Arrepentida a pedirme perdón Y con orgullo te responderé Adiós mujer, no quiero más tu amor No vuelvas más, por favor te lo pido No vuelvas más a buscar mi querer Te traicionaste con tu infiel cariño No te perdono tu mal proceder Te traicionaste con tu infiel cariño No te perdono tu mal proceder Es la ley de la vida, querer sin ser querido Y que otro nido tú buscas por placer Te traicionaste al igual que un niño Por eso nunca te lo perdonaré No te perdono tu mal proceder No te perdono tu mal proceder Te traicionaste al igual que un niño Por eso nunca te lo perdonaré Gracias por ver el video.